En Amcham, cumplimos 40 años de fomentar el desarrollo del país a través del comercio e inversiones entre los Estados Unidos y Nicaragua. Contamos con más de 270 empresas con inversiones superiores a los 5 mil millones de dólares, generando exportaciones hasta de 770 millones de dólares anuales, creando además empleo directo para más de medio millón de ciudadanos quienes han logrado un mayor crecimiento económico, estabilidad laboral y desarrollo personal, beneficiando en su totalidad a más de 2 millones de nicaragüenses. En Amcham, nuestro compromiso es Nicaragua. Amigos televidentes, una vez más, muchísimas gracias por permitirnos entrar hasta la comodidad de su hogar. Este es su programa Amcham TV. El día de hoy, en la primera parte, tendremos nuestros invitados especiales, el vicepresidente comercial de Grupo Q y el director ejecutivo de Grupo Q Nicaragua. Conversaremos con ellos sobre los planes de expansión, las inversiones de este importante grupo en la región y nuestro país. En la segunda parte, tendremos la visita de APEM. Nos darán a conocer un importante proyecto que tienen en favor de las mujeres. A regresar de la pausa, esto y muchísimo más. En Amcham cumplimos 40 años de fomentar el desarrollo del país a través del comercio e inversiones entre los Estados Unidos y Nicaragua. Contamos con más de 270 empresas afiliadas atendiendo sectores de agroindustria, turismo, comercio, energía, servicios, seguros, banca, industria, oro, café, carne, mariscos, lácteos y construcción, entre otros. La actividad agrícola en Nicaragua ha crecido en 40% desde el 2006, en sus actividades primarias, logrando a través del DR CAFTA la creación de más de 282 mil nuevos empleos en el campo, beneficiando indirectamente a más de un millón de nicaragüenses. Las empresas de Amcham representan el motor del país, ya que en los 7 años de vigencia del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, las exportaciones hacia ese mercado han crecido en 133% respecto al 2005, cuando entró en vigencia el DR CAFTA, logrando un ritmo de incremento del 15% anual. Estos logros obtenidos en el mercado del comercio externo de Nicaragua, con el mercado norteamericano, produjo ingresos hasta de 770 millones de dólares en el 2012, lo que significa, según el Centro de Trámite de las Exportaciones CETREX, un aumento de 473 millones con respecto al 2005, cuando el monto de las mismas no superaban los 290 millones de dólares. Este crecimiento también se refleja en el sector zona franca, donde no solamente se maneja un monto de 2.500 millones de dólares en exportaciones hacia el mercado norteamericano, sino que afecta positivamente la economía nacional, creando más de 115 mil puestos de trabajo que benefician en forma directa a un total de 600 mil nicaragüenses con puestos de trabajo. Durante los últimos cinco años, las inversiones realizadas por empresas norteamericanas en Nicaragua suman más de 2.000 millones de dólares, generando la creación de puestos de trabajo directos para más de medio millón de nicaragüenses, quienes han logrado un crecimiento económico familiar con estabilidad laboral y desarrollo personal. Amigos televidentes, gracias por continuar en sintonía desde su programa AMCHAN TV. Le damos la más cordial bienvenida a don Carlos Enrique Quirós, el es vicepresidente comercial de Grupo Q, y al ingeniero Roberto Sansón, que él es el director ejecutivo de Grupo Q y presidente de AMCHAN. Muchísimas gracias por la visita, señor presidente, bienvenido a su programa. Don Carlos, es un honor tenerlo por estos lados de Nicaragua. Coméntenos un poquito más, Grupo Q ya tiene 60 años en la región, coméntenos cómo surgió, cómo nace. Grupo Q nace hace 63 años exactamente, nuestro fundador Samuel Quirós, fundó la empresa en la ciudad de San Miguel, la segunda ciudad más importante de El Salvador. Y, digamos, él, como dicen, siempre se consideró una persona tuerquera, porque le gustan todo el tema de motores, autos y todo eso. Entonces, digamos, comenzó a establecerse y a desarrollarse en la industria automotriz representando marcas de San Salvador, que buscaban un distribuidor o subdistribuidor en San Miguel, como la marca Massey Harris, que hoy es Massey Ferguson, tuvimos Renault, tuvimos Ford, como subrepresentación. Fue allá por 1962 que se obtiene la distribución de la marca Nissan. Y a raíz de esto, digamos, es cuando se da un crecimiento importante. Las marcas japonesas en ese momento estaban siendo introducidas, como Toyota, Nissan, Mitsubishi, el resto de marcas japonesas. Y estas marcas formaron, digamos, las marcas más populares en nuestra región. Entonces, digamos, empieza el crecimiento de Nissan. A los dos años se da la primera expansión del grupo en la región, cuando nuestro fundador decide montar operaciones también con la marca Nissan en Honduras. ¿Verdad? Entonces, digamos, ahí siguió el negocio, se fortaleció. Y con el correr de los años, el grupo decidió empezar operaciones también en Nicaragua, en Guatemala y en Costa Rica, con diferentes marcas. ¿Por qué? Porque hace mucho tiempo se definió como parte de nuestra estrategia que nosotros no podíamos depender de un solo país o de una sola marca. ¿Por qué? Porque todos sabemos que un país hoy está bien, mañana puede estar mal. Y entonces, el tener las marcas en diferentes países, pues, de alguna manera reducía ese nivel de riesgo. Igual las marcas, porque las marcas, dependiendo si son procedentes de Asia y dependen de un buen coreano, o dependen del yen japonés o del euro o del dólar americano, también pueden sufrir más o menor competitividad. Entonces, digamos, con eso nosotros nos volvimos un negocio multipaís, multimarca. ¿Verdad? Y entonces, hoy representamos de las compañías, de las marcas más prestigiosas en el mundo, en todos estos mercados de Centroamérica. Excelente. Cayendo un poquito a Nicaragua, don Roberto, ustedes representan prestigiosas marcas, como usted muy bien lo mencionaba, don Carlos Enrique, que es Nissan y Chevrolet. También ustedes tienen servicios de talleres, pero ¿cómo ha respondido el mercado nicaragüense a los productos que ustedes están ofreciendo? Gracias, Marguerite. Y antes de contestarte, te quiero felicitar por tu cumpleaños del día de ayer. Muchísimas gracias, don Roberto. Espero que lo hayas pasado muy bien. Mira, nosotros tenemos Nissan y Chevrolet, que son dos marcas líderes a nivel mundial, dos marcas de, no solo de gran prestigio, sino de un desempeño espectacular en todos los países. Y son, además, con las dos marcas que llegamos a todo el mercado nicaragüense, todos los estratos con los diferentes productos que tiene cada una, por supuesto, cada marca con su estrategia y sus peculiaridades. Pero aparte de eso, nosotros ponemos muchísima atención en todo lo que es el servicio por venta, toda la atención integral. Es decir, nosotros no vendemos un vehículo, sino que vendemos un servicio y el tratamiento especial que le damos nosotros a cada vehículo de los clientes, que hace que tengan la confianza en Grupo Cuncomun Distrudor para atender todas sus necesidades automotrices. Y hemos tenido una experiencia no solo muy satisfactoria, sino de brazos abiertos que Nicaragua ha dado al grupo. Y eso ha permitido la confianza para que el grupo quiera invertir cada vez más en Nicaragua y seguramente lo hablaremos un poco más adelante. Pero por la confianza de que es un mercado que está desarrollándose, está creciendo, está cogiendo muy bien las empresas y las marcas. Y por tanto, se ve mucho más movimiento y mucho más crecimiento de parte nuestra. Precisamente, estamos viendo en breves segundos un video de la inauguración que hicieron ayer de una nueva sala de venta. Esto representa confianza en Nicaragua. Cuéntenos un poquito cómo surgió la idea de esta nueva sala de venta que está en Pricemar, está frente precisamente. Mire, esto obedece a parte de una revisión de nuestro plan estratégico dentro del país, dentro del mercado de Nicaragua. Nosotros, digamos, hicimos un estudio y obviamente nuestros clientes potenciales están en diferentes áreas, porque obviamente nosotros le vendemos a los comerciantes, a los agrónomos, a la industria, comercio. O sea, tenemos un poquito de todo. Pero, definitivamente, en las instalaciones donde nosotros estamos ahorita, se ha quedado un poco distante de algunos de estos segmentos. Entonces, se tomó la decisión de tener más puntos de servicio, de ventas, y obviamente de repuestos y servicios en el resto del país. El año pasado y este año se han abierto sucursales en lo que es Esteli y Chinandega, y también se tomó la decisión de tener, se inauguró Plaza Familiar, y se inauguró ayer en la noche lo que es Pricemar. Esta es parte de una estrategia de expansión que tenemos con las marcas en el mercado de Nicaragua. La otra noticia que la dimos ayer por primera vez es que ya comenzamos la terracería de una sucursal que va a ser, no va a ser sucursal, va a ser nuestra casa matriz, nuestras oficinas principales en la John Paul Jenny, la cual empezamos ya la terracería y debería estar lista en los próximos 12 meses, en el próximo año. Así que esperamos poder estar inaugurando con ustedes dentro de un año esta sucursal. Y esto también obedece a un nivel de confianza que tenemos en el mercado nicaragüense. Nicaragua, post-crisis inmobiliaria financiera mundial del 2009-2010, digamos, la mayoría de los países se han ido recuperando poco a poco, sin embargo, lo que es Costa Rica y Nicaragua se han ido recuperando mucho más rápido que lo que ha sido el resto de la región. Y lo comentaba ayer, para que tengas una idea, hace alrededor de 15 años, El Salvador vendía tres veces más autos que Nicaragua y vendía dos veces más autos que Honduras. Desde hace tres años, Nicaragua superó a estos mercados y hoy en día, el año pasado, Nicaragua, el mercado cerró con alrededor de 14 mil unidades y El Salvador y Honduras cada uno con 11 mil unidades. Está hablando de un 30, 40% arriba de lo que se vendió en estos dos países que antes vendían más vehículos que Nicaragua. Lo que quiere decir, miren, el reflejo de lo que está pasando en la economía de un país, los resultados positivos o negativos, se ven claramente reflejados en lo que son automóviles, porque las empresas necesitan autos, necesitan camiones, microbuses para hacer, digamos, su trabajo. Entonces, cuando usted tiene mercados que se están desarrollando adecuadamente con un crecimiento del Producto Interno Bruto, como lo ha hecho Nicaragua en los últimos años, usted ve este crecimiento que se da en construcción, viviendas, de muchas cosas. Entonces, nosotros, digamos, como industria automotriz, nos vemos beneficiados de estos, digamos, de estos avances económicos que tiene Nicaragua. Entonces, nosotros sí estamos muy positivos de lo que está sucediendo en el mercado de Nicaragua y por eso queremos apostarle, ¿no? Queremos apostarle en términos de inversiones y también estamos apostándole mucho a que nosotros tenemos como parte de nuestros pilares estratégicos el servicio al cliente. Y la única manera que nosotros podemos proveer ese servicio de primera, de calidad mundial, es colocando sucursales y poniendo, desarrollando una infraestructura a nivel nacional que nos permita acercarnos a nuestros clientes para poderles ofrecer productos y poderles ofrecer también servicios y repuestos. Definitivamente, que es noticia interesantísima, muy positiva, y sobre todo generación de empleo, don Roberto. Correcto. Generación de empleo, y tal vez complementando lo que decía Carlos Enrique, porque lo dijo muy rápidamente, creo, son cuatro sucursales. Pasamos de tener una sucursal el año pasado a tener cinco en Nicaragua. Tres en Managua, y dos, uno en Chinander y otro en Estelite. Es decir, es un crecimiento bien grande para estar más cerca de los clientes y estar más cerca del mercado. Y tenemos el taller express también, en frente de Metrocentro, que es donde teníamos uno de nuestros autopits, lo que convertimos a taller express, que es un taller donde puede llegar a hacer todos estos mantenimientos preventivos, cambio de aceite, y que ya te acerca, no tienes que ir hasta Calentera Norte, sino que está cerca de este lado de la ciudad. Entonces, siempre buscando estar más cerca de nuestros clientes y darle más conforto. Muy buena experiencia, me consta. Soy testigo de ella. Gracias. Don Roberto, en Nicaragua tenemos una clase media joven que está creciendo. ¿Qué ustedes le están ofreciendo a estos jóvenes que buscan economía, que buscan un vehículo confortable, bueno, bonito y barato, como decimos en buen nicaragüense? Mira, nosotros tenemos en ambas marcas líneas muy completas de productos. En Nissan, por ejemplo, tenemos el March, que es un vehículo muy juvenil, de estilo hatchback, que trae no solo la economía de combustible, sino exactamente el motor. Yo soy una persona que creo que es muy importante que el motor, aunque no sea un motor muy pequeño, es un motor que tenga suficiente capacidad y fortaleza para llevarte no solo a donde quieres ir, sino estar preparado para cualquier eventualidad. Y el Nissan March, con un motor 1600 que tiene, con la cadeocería, que te preparas la combinación perfecta de un vehículo joven, moderno, dinámico, pero además con un desempeño muy, muy, muy bueno. También con Chocolate tenemos otra línea de productos con los Spark, que son de los preferidos por los nicaragüenses y especialmente por los estudiantes, los profesionales jóvenes que están comenzando, que buscan siempre ese tipo de vehículos. Entonces, en Grupo Q tenemos la oferta completa en las dos marcas, dependiendo de la preferencia del cliente. Tenemos un TLC con Estados Unidos, ustedes representan una marca norteamericana. ¿Esto representa precios competitivos en cuanto al impuesto? ¿Esto es una ventaja? ¿Representa o no lo representa? Sí, no, definitivamente nosotros tenemos los dos tratados de libre comercio importantes que tenemos en el TLC con Estados Unidos y con México, nos permite que todos los vehículos que vengan de origen de esos dos países tengan una ventaja en sus impuestos arancelarios. Nuestros impuestos en Nicaragua están por motor y por lugar de origen. Entonces, todos los vehículos que vienen de Estados Unidos tienen, y existe un esquema en que el impuesto va bajándose, tienen una ventaja sobre países, otros países que no tienen tratado con nosotros. Lo cual es parte también de ese crecimiento que ha permitido que podamos importar más vehículos con precios más competitivos y el alcance del bolsillo de todos los nicaragüenses. Yo quiero pedirle a don Carlos Enrique un poquito que hablemos sobre el lema, el lema de la compañía. Cuando uno conoce a don Roberto, uno, él transmite, transmite esa pasión por lo que hace, transmite energía, y el lema de usted es servir con pasión. O sea, ¿cómo surge este lema? ¿Qué significa para ustedes? Mire, a través de los años, lo que viene sucediendo es, y si usted se fija es, la mayoría de los vehículos son parecidos, los cuatro ruedas, tienen motor, son amplios, son económicos. O sea, todo mundo o todas las fábricas tratan de destacar cuáles son sus virtudes. Y en muchas de ellas se asemejan. O sea, digamos, tal vez sí hay un poco de gusto hacia una marca o hacia otra marca. Pero al final del día, nosotros estamos convencidos en el grupo que lo que va a ser la diferencia para un consumidor en comprar con nosotros o con alguien más, es el servicio que nosotros le brindamos. Entonces, por eso decía al principio, uno de nuestros pilares estratégicos es servicio al cliente. ¿Cómo logramos esa diferenciación? Entonces, es sirviendo con pasión. Porque si nosotros lo atendemos mal, no lo saludamos cuando llega a la sala de ventas, nos pide una cotización y se la mandamos una semana después, no tenemos repuesto, no le damos buen servicio, todo eso redunda en que el cliente no nos va a preferir. O sea, no vamos a desarrollar una lealtad. Por ejemplo, ayer, y ahí salió filmado en lo que presentaron, es lanzamos la aplicación, una app para todos los teléfonos inteligentes, Android y para Apple, ¿verdad? Donde el cliente puede, a través de esta aplicación, hacer citas de taller, ver el historial de su auto, puede ver cuántos kilómetros tiene su auto, todo registra perfectamente bien eso, inclusive a futuro queremos ir integrando mucho más servicios. ¿Para qué? O sea, para que usted sienta que realmente hay una relación muy estrecha con Grupo Q y con los productos que nosotros vendemos. Entonces, nosotros estamos claros que la diferencia la va a ser esa pasión de servir. O sea, no es, ahí viene uno más y así dejemos. No, vendimos y ya. Sino que tenemos que hacerlo. Vamos allá, es un servicio integral. Es un cambio cultural, no es fácil, porque uno obviamente tiene que, nosotros somos alrededor de 2 mil empleados en la región, ¿verdad? Y es, digamos, usted para lograr premiar eso a través de toda la organización, no es fácil, ¿verdad? Que desde el guardia o la señorita que le lleve el café, todos tenemos que servir con pasión a nuestros clientes. Y eso va a marcar la diferencia entre nosotros y la competencia. Yo leí en una entrevista que aparte de usted, aquí está, ha estado involucrado en el gremio, en el mundo gremial, como lo está ahora también don Roberto. Si usted decía de que los pilares fundamentales ha sido su familia, su mamá, su papá, y es lo que le ha permitido ser hoy un hombre de negocio, exitoso, un padre exitoso, pero que también le pasaba la factura, el tiempo. Eso es parte de la vida. Mire, obviamente la familia donde como uno crece y los principios y los valores que uno aprende de pequeño es algo que van, lo acompaña a uno el resto de la vida. Y obviamente que nuestro padre tuvo mucho que ver en la parte de disciplina, de valores. Nuestra madre era muy religiosa, muy devota, muy colaboradora en todo lo que eran obras sociales, muy, 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 pero muy dedicada. Y mi papá también. Entonces, digamos, el que a nosotros nos haya enseñado a través de los años nuestro padre a trabajar, a verdaderamente que las cosas no vienen gratis, que hay que hacer un esfuerzo extraordinario, que si uno trabaja, 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 y tiene algo de inteligencia, va a salir adelante con los negocios. Ponía a limpiar en los talleres, ¿verdad? Correcto, correcto. La barrera hasta la calle. Me di cuenta que están bien informados ustedes. Sí, porque era parte... Haciendo la tarea, ¿verdad, don Roberto? Era parte de un proceso de enseñarnos humildad. O sea, nosotros, todos nosotros, todos los hijos trabajamos en el taller. Mi hermana trabajó de secretaria y nos ponían a llevar basura y a barrer y nos ponía a barrer, no crea que adentro del taller, en la calle, en la calle Panamericana, que es la calle más transitada de San Miguel. O sea, para que todos y todo el mundo decían, este Samuel Quiroz está loco. Decía, ¿cómo puede poner a los hijos en la calle a barrer? Pero era su forma de enseñarnos humildad. En ese momento usted no se sentía muy agradecido, también dice en entrevista, que no se valora, ¿verdad? Como joven, como... Uno de joven no aprecia esas cosas. Pero hoy esa enseñanza vale mucho, ¿verdad? Hoy en día sí, porque hoy me doy cuenta que era la forma adecuada de educarnos y enseñarnos esos principios que al final se terminan aplicando en el resto de su vida y con sus hijos. Y la parte que usted menciona, donde obviamente nos pasa la factura y es cuando uno dice, bueno, uno siempre va a trabajar, a trabajar, y yo trabajo 14, 16 horas diarias, pero hay un sacrificio de familia, ¿no? De no estar ahí cuando los hijos muchas veces lo necesitan o cuando a uno o la esposa lo necesita, uno está trabajando, ¿no? Porque uno se siente con aquel compromiso de estar ahí, de dar el ejemplo, ante todos los subalternos de que doy el ejemplo, estando temprano, doy el ejemplo trabajando y haciendo un esfuerzo extraordinario para que el negocio salga. Pero ha tenido también frutos, ¿no? Los frutos los hemos visto, somos una empresa que está regional, tiene un liderazgo claro, nos ha ido muy bien, no nos podemos quejar. Se nota la pasión, se nota la pasión. Nunca, Luis Enrique, usted quisiera brindarle un mensaje a los inversionistas o al pueblo nicaragüense sobre lo que ustedes están haciendo, la generación de empleo, la confianza que tienen en nuestro país. Mire, yo creo que al final uno puede hablar porque, digamos, la gente habla mucho en hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, pero al final hay que actuar. Y yo creo que actuando es la mejor forma de dar el ejemplo, como decía anteriormente, de lo que uno está dispuesto a hacer. Yo creo que nuestra presencia en Nicaragua, nuestro compromiso con el mercado, nuestras inversiones, comentaba que este negocio es intensivo en capital. Los requerimientos de capital que nosotros tenemos en este negocio son altísimos por infraestructura, por tierra, por inventarios de autos que no valen cinco centavos. Entonces, hay mucha, pero mucha plata que meter, ¿no? Entonces, digamos, no son negocios que se ven, ah, yo vengo, es negocio de oportunidad. Meto plata, la saco en dos días y muy bien, gracias, me gané mis centavitos y todo bien. Entonces, nosotros tenemos que estar pensando 20, 30 años adelante, viendo de que las inversiones que se hacen se van a pagar y que vamos a tener un retorno, digamos, establecido por los accionistas de la empresa, que es lo mínimo requerimiento que ellos tienen para ver, de meter dinero en cualquier inversión, en cualquier lado. Entonces, digamos, un mensaje claro de que nosotros creemos en Nicaragua, creemos en lo que está pasando, en que, digamos, la empresa privada puede trabajar, obviamente, con las reglas del juego claritas, ¿verdad? Y si uno viola las reglas, le caen con todo y si uno se porta dentro del marco legal, va a salir adelante y va a tener éxito. Yo veo, no tiene idea, usted, yo vengo una vez al mes, una vez cada dos meses, el martes que venía me encontré a cinco empresarios de Honduras y de El Salvador, que los conozco, amigos, y están pero loquitos con lo que están logrando hacer en Nicaragua. Es la tierra de muchas oportunidades que en los demás mercados no están. Entonces, nosotros sí vemos el potencial que tiene, y cuando le digo potencial del país, potencial en turismo, en agricultura, en agroindustria, en comercio, cualquier cantidad de oportunidades. Y veo a un nicaragüense muy agresivo en tomar, en buscar esas oportunidades. Entonces, eso es muy positivo, porque es parte de un círculo virtuoso que cuando usted tiene todo un equipo trabajando hacia un mismo lugar, se logran los resultados y los objetivos que se han puesto. Entonces, le digo, a mí me impresiona muchísimo el progreso que ha tenido Nicaragua. Yo le contaba a Roberto, yo tengo 20 años, nosotros tenemos una veta nicaragüense de León, la mamá, mi abuela, era nicaragüense, por el lado de papá. Y le digo, nosotros empezamos a ver, a observar los sucesos de Nicaragua desde 1992 aproximadamente, sin invertir, solo estábamos ahí observadores. Y en el 2001 decidimos meternos, porque dijimos es el momento y hoy es cuando, pues. Yo creo que los frutos los estamos viendo y estamos seguros que los veremos con creces a futuro. Y de la mano de don Roberto, que es un apasionado del servicio. Roberto, ¿cómo vemos? Grupo CUT, ya tenemos noticias maravillosas, ¿verdad? Nos han dado unas noticias que estamos de verdad muy contentos. Mira, la verdad es que es un gusto escuchar a Carlos Ege que ahorita hablar, pues, hablar tan elocuentemente y también de Nicaragua y de ver también el servicio y la pasión. Y la verdad es que muchas veces nosotros viviendo aquí no lo vemos y no nos damos cuenta. Y solo teniendo una visión regional, como tiene Carlos Ege que puede ver los diferentes países y lo que está sucediendo. Pero la verdad es que es una oportunidad muy, un momento muy bueno para Nicaragua, una oportunidad muy buena. Y nosotros en el grupo estamos apostando por eso y apostando con, la verdad es que no es apostando la palabra de CUT, estamos ejecutando con hechos que ya lo estamos viendo en los diferentes sucursales, en el trabajo que se está haciendo y en ir mejorando en todos los aspectos. Fíjate que la aplicación que mencionó Carlos Ege que es un aspecto que es un poco separado de lo que es lo típico en la industria automotriz. Estamos trayendo tecnología, poniéndola al alcance de la mano de los clientes, buscando cómo hacerle la vida más fácil y el servicio más fácil a la par del servicio que ya damos y lo que normalmente buscamos como calidad, rapidez y eficiencia en nuestros talleres, nuestros procesos de venta. Estamos incorporando tecnología para que el cliente esté más cerca de nosotros, incorporando tecnología para que el cliente tenga un servicio más cómodo. Ya desde su teléfono no tiene ni que saber los números de teléfono porque ahí tienen una aplicación para poder llamar directamente a nuestro servicio al cliente. Puedes saber todos los vehículos, la aplicación hasta te recuerda cuando tienes que hacer tus cambios de aceite, te lleva todo tu registro, te recuerda cuando tienes que hacer todos los mantenimientos del vehículo, las citas, ya las citas no vas a tener... Estar llamando, estar esperando, todo está a la mano, tecnología de punta y son pioneros en esto en Nicaragua, don Roberto. Totalmente somos la primera compañía que lo tiene y también más importante incluso que ser la primera es que lo hacemos por esa pasión, por el servicio, por servir con pasión porque estamos buscando cómo siempre dar una mejor atención y un mejor servicio para nuestros clientes. Excelente, de verdad que felicidad y cuando tenga mi Chevrolet en potencia, como dijo don Avil, vamos a bajar esa aplicación para estar bien... Otonizan también, por supuesto. Otonizan también, también, claro que sí, todos son en potencia. De verdad, un verdadero honor haberlos tenido acá, por favor, este es su casa y cuando tenga esas maravillosas noticias que contar, nosotros feliz de transmitírselas a nuestros amigos televidentes. Muchísimas gracias por la visita, don Carlos. Gracias a usted por la oportunidad y por tenernos acá. Un verdadero gusto, don Roberto, muchísimas gracias. Muchas gracias. Un placer. Amigos televidentes, vamos a ir a una breve pausa comercial y ya regresamos. Estamos con más de 270 empresas con inversiones superiores a los 5 mil millones de dólares, generando exportaciones hasta de 770 millones de dólares anuales, creando además empleo directo para más de medio millón de ciudadanos quienes han logrado un mayor crecimiento económico, estabilidad laboral y desarrollo personal, beneficiando en su totalidad a más de 2 millones de dos millones de nicaragüenses. En Amcham, nuestro compromiso es Nicaragua. En Amcham cumplimos 40 años de fomentar el desarrollo del país a través del comercio e inversiones entre los Estados Unidos y Nicaragua. Contamos con más de 270 empresas afiliadas atendiendo sectores de agroindustria, turismo, comercio, energía, servicios, seguros, banca, industria, oro, café, carne, mariscos, lácteos y construcción, entre otros. La actividad agrícola en Nicaragua ha crecido en 40% desde el 2006, en sus actividades primarias, logrando a través del DR CAFTA la creación de más de 282 mil nuevos empleos en el campo, beneficiando indirectamente a más de un millón de nicaragüenses. Las empresas de Amcham representan el motor del país, ya que en los 7 años de vigencia del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, las exportaciones hacia ese mercado han crecido en 133% respecto al 2005, cuando entró en vigencia el DR CAFTA, logrando un ritmo de incremento del 15% anual. Estos logros obtenidos en el mercado del comercio externo de Nicaragua, con el mercado norteamericano, produjo ingresos hasta de 770 millones de dólares en el 2012, lo que significa, según el Centro de Trámite de las Exportaciones CETREX, un aumento de 473 millones con respecto al 2005, cuando el monto de las mismas no superaban los 290 millones de dólares. Este crecimiento también se refleja en el sector Zona Franca, donde no solamente se maneja un monto de 2.500 millones de dólares en exportaciones hacia el mercado norteamericano, sino que afecta positivamente la economía nacional, creando más de 115 mil puestos de trabajo que benefician en forma directa a un total de 600 mil nicaragüenses con puestos de trabajo. Durante los últimos cinco años, las inversiones realizadas por empresas norteamericanas en Nicaragua suman más de 2.000 millones de dólares, generando la creación de puestos de trabajo directos para más de medio millón de nicaragüenses, quienes han logrado un crecimiento económico familiar con estabilidad laboral y desarrollo personal. AMCHAM también es responsabilidad social empresarial. Contamos con el Comité de Medio Ambiente, que promueve ferias de reciclaje y el cuido y preservación del medio ambiente. Asimismo, el Comité de Educación, que en sus 14 años de existencia, ha logrado invertir más de 20 millones de dólares, creando programas de asistencia que benefician a más de 100 mil niños y niñas en más de 700 centros escolares de todo el país. Todo esto y más hace de AMCHAM la institución gremial de mayor prestigio en Nicaragua. AMCHAM, comprometidos con Nicaragua. AMCHAM, comprometidos con Nicaragua. de exportación. Coméntenos, ¿cómo es esto ahora? Es por acá, es uno de los programas que nosotros tenemos en nuestro plan estratégico de desarrollo de exportaciones, ¿verdad? APEN viene trabajando ya por 24 años, se ha especializado como cámara transversal, apoyando a todos los productores, a todos los empresarios, independiente de la cámara donde ellos estén asociados, ¿verdad? Nuestro objetivo es ayudar a que Nicaragua se ajuste a un nuevo modelo productivo de comercialización que es requerido para poder competir. En las oportunidades que se han venido abriendo, tú sabes, todos los tratados de libre comercio están allí, tenemos más de 1.500 millones de consumidores esperando por productos de todos los países, nosotros tenemos preferencias para llegar, sin embargo, estamos muy atrás, ¿verdad? para poder aprovechar esas ventajas y a veces son los desafíos los que nos detienen de llegar a los mercados. Por ejemplo, el CAFTA es un mercado increíble, tenemos preferencias increíbles, ya llevamos varios años, ¿verdad? de CAFTA y lo estamos utilizando, gracias a Dios, es como nuestro baluarte refugio de las exportaciones, pero no lo estamos utilizando ni siquiera la quinta parte de la potencial que tiene esa herramienta. Igual ahora helada con la Unión Europea, pues está ahí, sí que es difícil llegar por un océano, no, tenemos un océano de oportunidades, les digo yo, no es que no se pare, porque ahora la tecnología y el tipo de proceso, llegar con productos congelados, está de moda, miren la DOL que está exportando y los productos congelados se vuelven de, están hoy presentados en la primera plana, porque hay nuevos empaques y hay miles de cosas que se pueden hacer, pero nuestros productores, nuestros empresarios, específicamente las pymes, pues tienen que estar al día. Entonces la Export Academy es una iniciativa que nace después de estos 24 años de cómo ayudar a nuestros socios y a nuestros beneficiarios de proyectos, porque trabajamos con muchos cooperantes, sobre todo europeos, Estados Unidos, USAID, Banco Mundial, BID, están empujando este tipo de capacitación, de asesoría. Y cómo lo podíamos dar esa capacitación, pero de acuerdo a las necesidades y los factores críticos que adolece cada empresa en Nicaragua. Puede ser una grande y está adoleciendo porque sus proveedores de la cadena aquí mismo no responden y esos proveedores son productores, quizás de vegetales, hortalizas, de frutas, que no tienen la oportunidad. Y si la tienen la oportunidad, no la pueden aprovechar porque no pueden dejar su campo o su empresa o su pyme para ir a estar en una universidad o tomarse... Entonces, la Export Academy, les quiero decir que es algo nuevo, novedoso, es un... nace con una plataforma que se llama Access. Esta plataforma es certificada y creada por la Elite C, que es el Centro de Comercio Internacional de la OMC, y que ha certificado a APEN para traerlo por primera vez a Latinoamérica. Nicaragua es el primer país donde vamos a instalar esta plataforma a través de la Export Academy después de que nuestros expertos han pasado por un tema de certificación. APEN ya tiene dos certificaciones. La primera es con SGS, que es la Société General de Surveillance de Suiza, que nos garantiza que en APEN se está trabajando con transparencia y con las mejores prácticas internacionales para llevar a cabo todo lo que hacemos. Entonces, ya llevamos la tercera recertificación y con eso nos valió para que la ITC, de la OMC, nos tomara en cuenta de traer este programa Access por primera vez a Latinoamérica. Ni siquiera a Nicaragua, es en Latinoamérica. Es en Latinoamérica. Muy importante. Y ya la primera vez que ellos lo han lanzado fue en África, en África del Sur y en África del Este, donde las economías son muy parecidas a Latinoamérica. Entonces, pasamos el examen, pasamos la certificación y hoy ya tenemos 11 mentores certificados después de haber hecho todo su curso para poder impartir este curso, charla y un diplomado que va a tardar cuatro meses, pero sin sacar a la persona de su trabajo. Muchas charlas pueden ser en la Export Academy local, pero después la Export Academy y estos mentores se trasladan a trabajar con cada uno de los empresarios a donde ellos están y atender aquel problema específico que se detectó en el proceso de capacitación. Porque muchas veces podría ser que los productores no se den cuenta de la situación que no está bien ahí. Claro, porque la gerencia de exportaciones y de negocios internacionales difiere un poco de un negocio normal. Y cuando estamos hablando de exportadores, también estamos diciendo de empresas que no exportan y que van a vender en nuestro mercado local, porque ya no debe haber, Margarita, ninguna diferencia entre el consumidor interno y el consumidor externo. Entonces, esto está abierto para todas aquellas empresas, inclusive las que no exportan y tienen interés de competir con las importaciones que vienen acá. En ese sentido, aquí está Yasmín, que ha sido una mejor alumna de un diplomado que brindó a PEN en ese sector. Y yo creo que ella está muy interesada y sabe el valor de estar al día con los temas de mercado. Contanos un poquito de tu experiencia, porque estamos viendo ahí tus productos que están preciosos. Gracias. Primero, ¿dónde te encontramos? Contanos un poquito más de vos y de tu negocio. Ok. Bueno, yo soy diseñadora y me he especializado en cuero. Nosotros elaboramos toda clase de productos en cuero, siendo nuestro mayor producto. El calzado del año pasado ya logramos hacer nuestra primera exportación. Todos estos conocimientos que doña Susana está comentando ahorita, yo logré refinar mucho mi producto porque hicimos el año pasado un diplomado en diseño de moda y mercado internacional. Entonces, todo eso me ayuda a mí ya empezar a tener la relación con el cliente y poder vender mi producto realmente como lo que vale. Doña Susana mencionaba algo, perdóname que te interrumpa, muy importante, que no se debe hacer diferencia entre un consumidor nacional y un extranjero. No, porque nuestro producto es calidad. Hemos aumentado las certificaciones y hemos aumentado nuestro control de calidad con todos estos conocimientos que nosotros hemos adquirido a través de APEN. Además, es muy fácil de obtener estos cursos porque yo me acuerdo que una semana fue presencial y las otras las hicimos virtuales. Entonces, yo no descuidaba de mi negocio porque yo recibía también mis clases virtualmente con profesores destacados y en este caso tuvimos un diseñador de moda de Perú, buenísimo, y pues no, nuestro producto vale aquí y en el exterior mucho. Claro, porque imagínate, viene un local, yo compro esa cartera y me voy al extranjero, me la llevo a decir, guau, ¿dónde compraste eso? O sea, aquella marca, aquella calidad se está viendo y es tu nombre el que andamos por ahí por todos lados, ¿verdad? Claro, sí, eso de no diferenciar entre mercado interno y mercado externo, eso ya quedó, es obsoleto, ya no cuenta para Nicaragua, porque aquí los nicaragüenses con el acceso a la tecnología, la internet, vos sabés que en tal lado te están vendiendo un bolso como el que vos querés y si lo tenés que encontrar aquí tiene que tener la misma calidad y todavía te sale mejor y eso es lo que estamos trabajando con nuestras empresas. La Export Academy viene orientada y te quiero decir, de esos 11 mentores que ya tenemos certificados, tres están ya listos para ir y desplazarse por América Latina. O sea que tres de ellos lograron dar ese paso y estamos también respaldados por universidades cuando se trate de dar una maestría o un diplomado que requiere este respaldo de universidades aprobadas, ¿verdad? Por la, ¿cómo se llama? La Unión del Centro de Universidades. O sea que eso es muy importante porque todo también, igual como nosotros, exigimos que el cliente que va o el socio que va con nosotros a certificarse nosotros también demos un producto que tenga la garantía de calidad. porque el mercado ahora te lo está exigiendo servicio o diplomado te lo dan en todas partes pero la especialidad de nosotros es saber que además de ese coaching que vamos a tener para los factores críticos que está enfrentando la empresa o el productor también a la vez se trabaja en el match con sus compradores. Por ejemplo, la definición del mercado va a ser el primer módulo es porque muchas dicen yo quiero exportar y quiero ir a Estados Unidos pero ¿conocés el mercado de Estados Unidos? Exactamente. ¿En qué sector? Son 50 estados y en los 50 estados muchos condados y en los condados muchas ciudades y en las ciudades... Muchas culturas diferentes Claro. ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿En qué? Y entonces nosotros buscamos dónde se le puede apoyar dadas las intenciones que tiene él y cuál es su producto porque a lo mejor su producto lo quiere llevar pero no tiene demanda en ese mercado. Exactamente. El mercado centroamericano es como el más cercano ya Yasmin tiene mucha demanda en el mercado de El Salvador precisamente y hay que ver cuál es la cultura salvadoreña si es igual pues el más parecido a nosotros pero hay veces hay diferencias Exactamente. hasta en el modo de pagar a lo mejor aquí te pagan en efectivo otros te pagan después entonces hay que conocer cómo llegas a un mercado nosotros tenemos ya empresas que llegan a Europa pero lo más importante de la Export Academy que además que se va a estar trabajando con mentores especializados con experiencia y certificados para solucionar para capacitarlos darles la existencia y ayudarles a solucionar sus problemas también se ayuda a buscar los fondos de financiamiento y también se va a trabajar en buscarle el proveedor o el comprador Es una ayuda integral Es integral que no podés en este nuevo modelo como te digo de productivo de comercialización no podés seguir trabajando como actualmente se hace por ejemplo el uso de tecnología si es en la parte de alimentos en cualquier lado los procesos la innovación o sea en fin hay miles de cosas que hay que estar trabajando y lo más importante es de que si no damos ese paso Nicaragua se queda con su estructura productiva que tenemos Podemos encontrar más información en la página web le voy a pedir a Master que si me puede tomar la foto de la marca ¿verdad? Yasmín A sus pies A sus pies está ubicado en el Centro Comercial Managua Sí, sección B módulo 15 módulo B15 excelentes productos y de la mano de Apen aquí vamos mejorando cada día más información en la página web www.apen.org.nil Tuyasusena mil gracias por su compañía es un verdadero honor siempre tenerla con nosotros y traernos estas fantásticas noticias que ustedes nos traen siempre apoyando a los productores nicaragüenses grandes, pequeños como sea ustedes siempre están ahí firmes mil gracias gracias a Amcham por este programa nuestro reconocimiento a usted y a su trabajo amigos televidentes vamos a ir a una brevísima pausa comercial y ya regresamos bueno mil gracias en Amcham cumplimos 40 años de fomentar el desarrollo del país a través del comercio e inversiones entre los Estados Unidos y Nicaragua contamos con más de 270 empresas con inversiones superiores a los 5.000 millones de dólares generando exportaciones hasta de 770 millones de dólares anuales creando además empleo directo para más de medio millón de ciudadanos quienes han logrado un mayor crecimiento económico estabilidad laboral y desarrollo personal beneficiando en su totalidad a más de 2 millones de nicaragüenses en Amcham nuestro compromiso es Nicaragua en Amcham cumplimos 40 años de fomentar el desarrollo del país a través del comercio e inversiones entre los Estados Unidos y Nicaragua contamos con más de 270 empresas afiliadas atendiendo sectores de agroindustria turismo comercio energía servicios seguros banca industria oro café carne mariscos lácteos y construcción entre otros la actividad agrícola en Nicaragua ha crecido en 40% desde el 2006 en sus actividades primarias logrando a través del DR CAFTA la creación de más de 282 mil nuevos empleos en el campo beneficiando indirectamente a más de un millón de nicaragüenses las empresas de Amcham representan el motor del país ya que en los 7 años de vigencia del tratado de libre comercio con los Estados Unidos las exportaciones hacia ese mercado han crecido en 133% respecto al 2005 cuando entró en vigencia el DR CAFTA logrando un ritmo de incremento del 15% anual estos logros obtenidos en el mercado del comercio externo del Nicaragua con el mercado norteamericano produjo ingresos hasta de 770 millones de dólares en el 2012 lo que significa según el centro de trámite de las exportaciones CETREX un aumento de 473 millones con respecto al 2005 cuando el monto de las mismas no superaban los 290 millones de dólares este crecimiento también se refleja en el sector zona franca donde no solamente se maneja un monto de 2.500 millones de dólares en exportaciones hacia el mercado norteamericano sino que afecta positivamente la economía nacional creando más de 115.000 puestos de trabajo que benefician en forma directa a un total de 600.000 nicaragüenses amigos televidentes vamos a retomar lo que hacíamos hace un tiempo con droguería Núñez gracias a ello vamos a tener al doctor Maltés una vez al mes por unos minutos y estaremos conversando de un tema en particular y también las cuatro primeras llamadas que tengamos se le van a obsequiar estas cápsulas que vemos acá que son de gelatina blanda de ibuprofeno gracias al gentil apoyo de droguería Núñez doctor hablemos un poquito entonces del Parkinson muy buenas un placer nuevamente que gusto tenerla aquí pues Margarita la Organización Mundial de la Salud queridos amigos ha movido una iniciativa con motivo de que el 11 de abril es el Día Mundial del Parkinson entonces toda la semana se han realizado en el mundo efemérides para conmemorar el Día Mundial del Parkinson una enfermedad que preocupa porque 6 millones y medio de personas la padecen y en nuestro país cerca de 4 mil personas están afectadas por este trastorno bastante es la segunda enfermedad neurodegenerativa después de la demencia de Alzheimer entonces que es lo que usted va a ver que la persona entre los 50 a los 60 años comienza con esta enfermedad cuya causa no se conoce si sabemos que una zona interna del cerebro que se llama los ganglios basales en especial la sustancia negra se deteriora y entonces la persona comienza a aparecer con temblores fíjese bien tiembla y toda vez que usted vea a una persona que tiembla póngale atención y mándelo al internista para que lo chequee entonces pero es un temblor fíjate bien de reposo la gente está en reposo y está temblando pero cuando ella va a tomar algo ¿verdad? cuando toma algo se le quita el temblor y cuando duerme ¿existe medicina preventiva doctor? no no existe ni vacuna ni curación pero sí claro que mientras usted tenga una vida saludable mientras no abuse las sustancias tóxicas no se someta a traumatismos craneales grandes personalidades han sufrido de este problema yo recuerdo este muchacho que hizo la película de volver al pasado Michael J. Fox exactamente volver al futuro también volver a regreso al futuro uno, dos y tres esa película ¿verdad? Michael entonces ¿qué sucede? que esta enfermedad aparece entre los 50 a los 60 años pero cuando aparece antes de los 40 años es totalmente devastadora una catástrofe que fue lo que le pasó al estimado Michael J. Fox que ha sido un luchador contra el Parkinson ahí tenemos a Juan Pablo II su santidad Juan Pablo II que cuando lo mirábamos él temblaba su manito ¿ya? y entonces en la mano se crea este fenómeno de que la gente tiembla así como que está contando monedas como que cuando ya tienen el mal detectado ¿hay una medicina para controlar doctor? para ayudarles a tener una mejor calidad de vida existen medicinas de carácter paliativo que mejoran la condición de la persona y ahí vemos nosotros que junto con el temblor que les decíamos que es un temblor de reposo insistimos y que cuando la persona toma algo se le quita el temblor o cuando duerme pero ¿qué pasa? hay movimientos lentos bradicinesia ¿usted se acuerda de una canción que ya va a sonar pronto como motivo el día del padre que dice viejo mi querido viejo ahora camina lento entonces él camina muy lento la persona con este proceso y en un momento determinado le dan por tener carreritas el lenguaje es lento y en algún momento es explosivo dos segundos amigos inteligentes tenemos dos minutos aproximadamente de programa y recuerden que tienen que llamar para obtener estas cápsulas de gelatina blanda de ibuprofeno o la llaman a usted en su oficina de Amcham porque hay para 10 esto se lo ha mandado Droguería Núñez y le recordamos a los queridos amigos que este es ibuprofeno de alta calidad que está disponible en todas las farmacias del país se distribuye por Didelsa suministros internacionales y droguería Núñez y también lo encuentra usted en supermercado Priceman una persona que tenga cefalea que tenga ataque migrañoso que le tenga dolor de la regla que haya sido operado haya recibido un golpe o le hayan extraído un diente se toma un Genapap Genapap dos o tres veces al día por unos tres a cinco días se le quita el dolor y tiene usted ese es el analgésico de moda actualmente Genapap Genapap y que son estas cápsulas que son amigables con el estómago no dañan que es más fácil de digerir vamos a ser sinceros si la persona tiene una úlcera o una gastritis no se recomienda pero si tiene si está saludable no hay ningún problema con eso y recomendaríamos que lo tomen con los alimentos para que no le irrite su estómago excelente consejo Genapap es como le digo un analgésico de moda porque es bastante efectivo y está disponible a un precio cómodo en todas las farmacias del país amigos si no pueden llamar si no da tiempo ya el teléfono de nuestra oficina son 2266 tenemos una llamada me dicen que tenemos una llamada buenos días buenos días estoy llamando aquí desde el canal estaba un picante ahí en una edición profunda si señor ¿de dónde nos llama? de aquí de Ciudad Jardín Ciudad Jardín ¿Su nombre por favor? René Roble perdóname René Roble René Roble don René usted puede llegar cuando guste a nuestra oficina en Amchang en Plaza España detrás de American Airlines a retirarla don René si detrás en el complejo de la Cámara de Comercio y Servicio de Nicaragua ahí estamos ubicados nosotros también nos pueden llamar el resto que no nos haya podido llamar por favor al 2266 2758 y ustedes dicen yo quiero una genapap de droguería Núñez doctor se nos ha ido el tiempo mil personas padecen de Parkinson en Nicaragua nuestro cariño el lema de este año es invitarlos a bailar y si usted tiene algún tipo de dolor genapap es la solución que usted lo encuentra en todas las farmacias del país tenemos otra llamada me dicen que alegre buenos días bueno entonces ya saben el 2266 2758 para entregar el resto del producto droguería Núñez muchísimas gracias a Sergio Núñez de verdad muy agradecido con nuestros amigos televidentes para darle estos obsequios amigos televidentes un verdadero placer vamos a tener al doctor una vez al mes con productos de droguería Núñez y hablándonos de estos temas tan interesantes doctor mil gracias nuevamente amigos televidentes su fiel sintonía su fiel sintonía importantísimo para nosotros nos vemos el próximo viernes a las 11 de la mañana en vivo con reprise el fin de semana que descansen en Amcham cumplimos 40 años de fomentar el desarrollo del país a través del comercio e inversiones entre los Estados Unidos y Nicaragua contamos con más de 270 empresas con inversiones superiores a los 5 mil millones de dólares generando exportaciones hasta de 770 millones de dólares anuales creando además empleo directo para más de medio millón de ciudadanos quienes han logrado un mayor crecimiento económico estabilidad laboral y desarrollo personal beneficiando en su totalidad a más de 2 millones de nicaragüenses en Amcham nuestro compromiso es Nicaragua Nicaragua cipro chico eh sir osh nu y la